La carretera interamericana sur sigue siendo motivo de preocupación para diferentes sectores, más en el tramo que recorre el Cerro de la Muerte. El diputado de Pérez Celedón, Carlos Felipe García, expuso la situación y otros cuestionamientos al CONAVI para conocer la posición del Consejo sobre el tema. El día de hoy tuve la oportunidad de reunirme con el presidente ejecutivo de CONAVI, el ingeniero Mauricio Batalla. Esta oportunidad sirvió para que el presidente ejecutivo nos expusiera a la realidad del CONAVI y también elevar algunas consultas y preocupaciones en torno a la red vial nacional de los cantones rurales de la provincia de San José y del cantón de Pérez Celedón. El estado de la Ruta 2 es una de las grandes preguntas sobre el Consejo Nacional de Vialidad. Aprovechamos para externar la necesidad de la intervención urgente de la Ruta 2 y el mantenimiento de las rutas nacionales con sello asfáltico que tiene nuestro cantón. A su vez, nos preocupamos por esas contrataciones en SICOP que fueron bajadas y que no le dieron contenido presupuestario a rutas en lastre que son rutas nacionales de nuestro cantón. El legislador espera una reunión en los próximos días para analizar el tema a profundidad y buscar posibles soluciones a las dudas que rodean a varias vías en esta parte del país. En los próximos días solicitaré una reunión para exponer de forma más detallada con las autoridades municipales cuáles son las prioridades que tenemos que atender en la red nacional de nuestro cantón. Por otro lado, somos conscientes de la situación fiscal y la triste realidad ante el faltante de recursos. Más sin embargo, si no actuamos de forma inmediata, las intervenciones realizadas en años anteriores perderán su vigencia y su calidad y el costo será muchísimo mayor. El kilómetro 47 y 49 son dos puntos de los que más preocupan a los conductores que tienen que circular a diario por el Cerro de la Muerte.